esto ya sí es ambiente de carrera señores esto ya existe ambiente de carrera ojo que tenemos aquí que estáis pues por fin pero empezamos el año pero por fin vamos a disputar la carrera hace bastante aire al menos por aquí vale tendremos que tirar por allí por ahí y por ahí y por ahí para subir por aquí arriba por allí arriba bueno el día entretenido cuanto menos han dicho que por allí no hace tanto aire que el aire está aquí solo así que saldremos sin cortavientos y sin nada así que a darle caña bueno y lo mejor de todo era la gente que hacía mucho tiempo que no veíamos chicos es lo mejor de todo así que casi se queda aquí perdón que no he acabado casi se queda aquí dentro vale que me ha venido conmigo todo el viaje un tapadito con el techo abierta a la claraboya y nosotros a correr venga que en dos minutos entramos dentro y a las dos y no le salimos que me tolera no es no nada Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora me pilláis! ¡Hombre! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, para ver si nos podemos quitar la mascarilla. ¡Vamos! 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 Pasa que con la gafa, la mascarilla, al final no se reconoce uno, macho. Bueno. ¿Se te ha puesto en negro esto? Sí, se lo está grabando. Perfecto. Venga, ya te queda nada más la mitad, tío. Bueno, está bien, hombre. ¿Le puedo dejar esto para ti? Gracias. Muchas gracias. Nada, tío. Suerte. Gracias, sí. Estamos bien, hombre. Vamos sofisticando. Tranquilidad, eh. A disfrutarlo, tío. Eres un grande, eres un grande. Gracias. Venga, vamos. Ahora. Ya, ya, tranquilo. Escucha. Salas el cerro. Vamos. Vamos. Ponemos en situación la carrera. Ahora. He perdido el tapón de lisotónico. Se me ha salido todo. Me he puesto perdido. Vamos sin lisotónico. Hemos llenado, como habéis visto el avituramiento, todo el agua. Kilómetro 23 y medio. Dos horas cincuenta. Bueno. Ya. Justito. Hasta el 25. He notado los isquios un poquito de bocadito. Tendríamos que correrlo, pero no tenemos ahora mismo joye. Vamos bien. Nos hemos colocado bien y, bueno, vamos a recuperar un poco, que luego voy a la bajada de rock and roll. Así que a seguir. Unas vistas espectaculares, como veis. Disfrutando. A ver si llegamos bien. Tengo que ir aquí 15 kilómetros, eh. Poca broma. Pero disfrutando. Venga, vamos a correr un poquito, que ya se quita la puesta. Guau, qué calor, chavales. Pues si, ya se porque, ya se va a correr un poco de boca. A ver, vamos hoy mito. Vamos a correr un poco. Gracias, señores. Quiere frecuencia campeonata por favorita. ¡Gracias! ¡Vale, vale, ya está! ¡Gracias! 10 kilómetros nos quedan, señores Un poquito justito de gasolina Se me monta el isquio izquierdo Pero bueno, ahora todo es pista Lo que pasa es que en la pista Yo es donde peor me defiendo En la pista me van a dar pal pelo De hecho, ya se me están yendo Así que nada Aguantad lo que nos queda Creo que me quedaré sin batería Porque estoy buscando la otra batería Y no la encuentro No sé qué he hecho con ella Yo ocurriría que la había dejado aquí Pero aquí están solo las llaves En fin ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Sí, llegaremos Hay que correr ya Se me está atragantando un poco Pero bueno, contento, ¿eh? ¡Qué vistas! ¡Qué día! ¡Qué bonito todo! ¡Vamos a correr! 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 ¡A infectious! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ya lo tengo ya lo tenemos chicos, un puto kilómetro ya está, ya lo tenemos joder, y buen tiempo, eh menos de 5 horas ya solo queda disfrutar después de dos años, eh joder, se dice pronto o lo mal que no hemos pasado nosotros no habéis visto pasarlo fatal siempre gracias 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 chicos gracias ya lo tenemos joder, está bien, está bien muy disfrutado no pasa bien bueno, ¿qué más queremos? una cervecilla y dos migas 90 90 90 voy a disfrutarlo muy buena, muy buena cervecilla y miga, eh se me ocurre que no puede haber mejor plazo no puede haber mejor plazo ¿quién es este tío? ¿quién es este tío que está suscitando? ¡Oh! ¡Es Nacho Gingo! joder, Dios tus amigos con la manobra a nuestros amigos que además yo me alegro de que haya embajadores como Nacho de mi pared es infantil y la Jesús, eh ¿qué tal? ¿cómo ha ido? bien, dicen que solo hay piedras en Grazalema, ¿no? no, esto esto se lo tienen callado lo tienen guardado no veas bien, muy bonita la carrera el día espectacular la gente, el aventuramiento el balizaje muy bueno todo genial esto se entrena bien con todo en Grazalema, ¿no? puerto a las presillas el que puede ir el que puede ir claro los de Jerez no hasta que listo van hasta que listo van 120 metros que tenemos una baja de altura oye, pero ya estáis abiertos vosotros, ¿no? ya estamos abiertos, por fin ya estamos abiertos menos mal Nacho, ¿hay material para vídeo o no? hay material para vídeo nos vemos el domingo nos vemos el domingo que es algo más grabado, ¿no? digo ¿nos vemos el domingo? ¿nos vas a invitar? hombre, claro que sí el metado, claro que sí echamos un rato y vemos lo que uno o dos vídeos prepáramé me los manda y nos vemos el domingo todo lo que quieras para ti claro que sí fijaros como acaban los pies, ¿vale? del calor de la humedad todo el pie es muy feo de todas maneras el vendaje el compiche me quitó fijaros la dureza y la nena, por fin estoy reventado, chicos pero lo hemos conseguido hemos bajado de 5 horas que parecía impensable y nada 4.48 el que ha ganado 3 horas y media viendo a ver si hablamos ahora con él estoy muy contento la verdad porque viniendo de donde venimos que hemos estado en el pozo mucho, mucho tiempo solo la gente a mí alrededor sabe lo mal que lo hemos pasado os lo aseguro pues esto es un triunfazo es un triunfazo y gracias a vosotros también por apoyarme seguirme en el día a día somos 23.000 casi ya y eso de agradecer así que me voy a despedir me voy a dar un poquito de agua a las piernas ¿vale? voy a tomar algo que aún tenemos 2 horas y cuarto para casa igual me he hecho la siesta un poquito ahí arriba porque tengo el estomaguito y las piernas un poco regular ya analizaremos en otro momento la carrera no hay que exigirnos tanto y sí disfrutar porque estoy muy contento la verdad muy feliz han sido días muy duros hasta llegar aquí muy muy duros os lo aseguro muy duros así que a disfrutar y gracias por todo de verdad amigos y como digo siempre nunca dejéis de soñar cracks nos vemos en el próximo vídeo a ver si estamos vivos hoy estamos de una pieza me duele todo chavales y el lunes a trabajar ay mamita chao chau chau Gracias por ver el video.